Muchachas y jóvenes que tienen esta preferencia, vamos a respetarlos y querernos. Conocemos a muchas personas y practican su fe, están en misa y no se nos hemos expulsado jamás. Nunca hemos tenido nada en contra de ellos. Su bendición. Yo por ahí paso por catedral, de vez en cuando, los domingos voy a una hora y veo yo personas que son especiales y entran a la iglesia y me piden la bendición. Yo me siento tan feliz al bendecirlos y al estar con ellos. Yo no estoy en contra de que las personas tengan sus preferencias. No estoy en contra, no me opongo. Hay que respetarlos con todo el amor y el cariño que necesitan estas personas especiales. Pero nosotros marchamos, se marchó por todo México a favor de la familia. No estamos en contra de ellos, no se marchó a favor en contra de ellos. Eso fue muy claro. ¿Se entendió? A favor de la familia. Gracias. Muy interesante tu pregunta.